Cuando uno se declara ciudadano del mundo... Eso es imposible. O sea, que el mundo no es una ciudad. Aparte de eso. Pues sí. Entonces dices, no, no hay que defender España porque eso de defensa de la patria es lo que hacen los franquistas, los fascistas, etc., los fachas, fachas, no sé qué, no sé cuál. Bueno, pues hay que recordar que cuando tú dejas de defender a tu patria, pues detrás de esa patria no está la sagrada humanidad, sino que lo que hay son otras patrias. Otras patrias que precisamente lo que, dicho en otras palabras, otros estados que se van a aprovechar de tu debilidad como sociedad política. Claro, si tú dejas de defender lo tuyo a nivel militar, por ejemplo, en caso de un conflicto bélico, pues te van a comer. Esta es la dialéctica de estados y de imperios, te van a comer. Porque aquí todo el mundo es consciente de la potencia del componente hispánico a nivel geopolítico menos los hispanos. Manda huevos. Ya, sí, en fin, por decirlo en español, ¿no?